Con el secretario del campo en el estado de Zacatecas, Fito Bonilla, Fito, platícame aquí en el informe del diputado, ya comentaste algo, pero ¿qué te pareció ya el último? Bien, bueno, pues la verdad es que Lupe ha sido un aliado permanente de la Secretaría del Campo, creo que hemos podido hacer acciones positivas en favor de los productores de todo el cañón de Tlaltenango, en la parte agrícola, pues el programa de concurrencia con municipios sin duda ha sido algo distintivo de esta administración del gobernador Tello, en la parte ganadera, bueno, pues siempre muy preocupado por la sanidad del ganado, ha sido testigo también de los esfuerzos que hemos realizado en materia de mejoramiento genético, y bueno, pues también en la atención a los productores de agave mezcal, yo reconozco en Lupe a un hombre que conoce de campo y que nos ha entendido también, desde la dinámica del presupuesto, corresponder con las acciones que requiere la Secretaría del Campo, por eso, pues hemos trabajado muy de cerca de él, hemos trabajado muy de cerca de los alcaldes de todo el cañón también, y bueno, estamos seguros que en el presupuesto 2020, por lo menos en lo local, nos debe ir bien. Carlos Peña, rápido, ¿qué te pareció el informe? Paco, muy contento de acompañar a Lupe Correa, de estar aquí en el municipio de Tlaltenango, donde estoy convencido que los resultados se siguen dando y que el trabajo en equipo es la mayor y la mejor garantía para seguir cumpliendo con Zacatecas. Presidente Municipal de Tlaltenango, Miguel Ángel Varela, Pinao Presidente, aquí en Tlaltenango, ¿qué te pareció este informe del gobierno de Lupe Correa? Así es, mi querido Paco, pues muy buenas tardes, saludar a todo tu auditorio a través de tu red. Hola, mija, adiós, que les va bien. Gracias. De tu red social, pues muy contentos que el día de hoy, viernes 30 de noviembre, último día del mes de noviembre, estamos acompañando a nuestro amigo Lupe Correa, que es de la fracción del partido que representamos, el partido de acción nacional que encabezamos, y pues contento por el resultado de su gobierno, de su primer informe, desearle lo mejor, que sea para bien de nuestro estado, del cañón de Tlaltenango y obviamente del municipio que me honro en presidir, y obviamente acompañados del secretario de Estado, Fito Bonilla, de otros actores importantes aquí en nuestro municipio, y haciendo equipo, mi querido Paco, no hay de otra, ante tanta carencia, ante tanto recorte presupuestal de la federación, tenemos que hacer equipo con el estado, tenemos que hacer equipo los municipios para cumplir lo mayor posible el apoyo que la gente merece y que la gente requiere, que es a la que todos nosotros representamos y encabezamos. Presidenta Municipal de Momax, Presidenta, platícame, ¿qué te pareció este informe? Muy importante, vemos ahí las acciones que está realizando nuestro diputado Lupe Correa, y agradecerle a nuestro diputado que siempre ha estado al pendiente de nuestro municipio, nos ha apoyado en realizar varios proyectos y se ve el interés que tiene nuestra región. Pero sigues trabajando en tu municipio a pesar de los recortes. A pesar de eso, estamos trabajando, ya lo mencionaron, esta administración es muy compleja, muy difícil, hay mucho recorte de recursos, pero estamos haciendo todo lo posible para hacer, ahora sí que con poco, mucho. Aquí con la Presidenta del PAN en el Estado Zacatecas, Noemí Luna, la agarré arriba de su vehículo, oigan. Ya iba corriendo. Ya iba corriendo, pero como siempre tan amable nos da una entrevista. ¿Qué te pareció este informe? Bueno, la verdad es que con franqueza estoy muy orgullosa del actuar de los diputados, de todos, pero hoy en concreto el tema está en Lupe Correa, que aparte de hacer un muy buen papel legislativo, ha tenido una excelente coordinación en el grupo parlamentario y una coordinación con el propio Comité Directivo Estatal. Lupe ha defendido temas en los que se necesita ser valiente para defenderlos, la defensa de la familia, la defensa de la vida, que hoy más que nunca se necesitan, puesto que son uno de los pilares del humanismo político solidario que tanto defendemos en el PAN. Y ya están viendo atentados con una ola de ideologías que vienen, reitero, a atentar contra la célula básica que es la familia y que de ahí depende la formación de valores en un momento de inseguridad que es cuando se necesita. También ha hecho un extraordinario trabajo en el tema de gestión. Hoy se vio con la presencia de los alcaldes de todo el distrito, indistintamente de colores, y con una coordinación estrecha con el Ejecutivo. Eso habla de que su prioridad son los zacatecanos, son este distrito que representa, más allá de los intereses grupales o de partidos. ¿Algo más que quieres comentar? Pues extenderle una enorme felicitación a Lupe Correa. El diputado José Badrupe Correa, diputado, tu informe, ¿qué te pareció la asistencia, la respuesta de la ciudadanía, todo? Pues mira, la verdad es que estoy muy contento, Paco, muy contento por la respuesta de la gente, más de 300 personas aquí en este recinto, y pues bueno, muy contento porque la gente respondió muy bien al llamado a través de redes sociales, algunos otros pues tuve la oportunidad de hacerles un llamado, pues una llamadita por teléfono, obviamente no me es posible invitar a toda la gente ni por teléfono ni enviarle pues una invitación impresa, ¿no? Entonces, muy contento por la respuesta, creo que la gente está satisfecha, hoy entregamos más de 300 mil pesos en becas a un número de 100 jovencitos, entonces, pues muy contento por la respuesta y decirles que también hicimos un compromiso muy importante con el Distrito 14, estaremos entregando más de 1.100.000 pesos en combustibles para que se rehabiliten los caminos a cosechas ahora que ya se ha levantado el temporal, obviamente hay lugares donde prácticamente no les llovió, pero en los lugares donde sí llovió un poquito pues los caminos están muy muy destrozados.